No llores, las piedras a mar, palomas, la nación mortal. María, que una paloma triste, hoy de mañana le va a cantar. A sus casitas solas, con sus muertes, de par en par. Un mural que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía no espera, a perderse la desdichada. Cucurrucucú, balón. Cucurrucucú, no llores. Cucurrucú, no llores. Cucurrucú, no llores. Cucurrucú, no llores. Las piedras a mar, palomas, la nación mortal. Cucurrucú, no llores. 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 Paloma, Dios donde yo es